Muchísimas gracias mi querido Domingo Paez. Un saludo especial a todo el equipo y a nuestros amigos y amigas que desde muy temprano están aquí con nosotros en el rumbo de la mañana, el rumbo del país. Esperando que todos se hayan portado muy bien para que los Santos Reyes le hayan dejado su regalo esta mañanita. Bueno, en el día de hoy mi comentario tiene que ver con creo que un regalo que debemos darnos todos los ciudadanos y ciudadanas y es el tema de los residuos sólidos. Y digo que es un regalo porque precisamente en un año de pandemia el que podamos colaborar con tener nuestra ciudad limpia, además de imperante por el tipo de contaminación, todo lo que implica el tema de los residuos sólidos, la basura como los conocemos, pues se hace especialmente necesario. Me quiero dentro del tema de los residuos que sabemos que se incrementaron bastante, tanto el 24 ahora a fin de año y especialmente también por Reyes se incrementan los residuos sólidos. Pero dentro de los residuos quiero específicamente referirme a lo que yo llamaría una basura nueva y digo basura nueva porque quiero rescatar justamente como la llamó mi querido Alberto de las Rosas, un artículo que hizo en el diario libre, porque mi querido Alberto siempre se preocupa mucho por el tema de los residuos, anda investigando y gestionando estos temas. Y él llamaba que el COVID nos ha regalado una nueva basura y se llama la mascarilla. La mascarilla no porque sea nueva en el concepto de residuos sólidos, pero sí es nueva en cuanto a tanto es ahora de uso masivo de la población. Ante la mascarilla era usada básicamente en los centros hospitalarios, manejada adecuadamente por el centro hospitalario, desechada adecuadamente en fundas ya de color rojo y con el tratamiento que se le da a los residuos hospitalarios. Pero el COVID nos ha regalado esta nueva basura, una basura que además de ser un residuo es contaminante, es infeccioso y nos puede generar muchas situaciones y actualmente no se le está dando el tratamiento del lugar. Ni por parte quizás de las autoridades, ni por parte de la población. Ahora son millones de mascarillas que están llegando a nuestros basureros, están llegando a nuestros vertederos y lamentablemente otras ni siquiera están llegando ahí. Se están quedando en nuestras calles, están llegando a nuestros ríos, a nuestras cañadas, incluyendo al mar. El mar que ya de por sí estaba saturado y con el plástico afectando a nuestros peces, ahora le estamos agregando también las mascarillas. Sabemos que la mascarilla ha tenido un impacto positivo porque es indispensable para nosotros poder evitar los contagios del coronavirus, pero también está teniendo un impacto negativo porque sabemos que también nos genera muchas alergias, esta sensación de asfixia que nos genera, pero lo que no le estamos prestando atención es al impacto en el medio ambiente que está teniendo la mascarilla como un factor de contaminación, como un factor de transmisión de enfermedades, no solamente del virus, sino de enfermedades infecciosas, enfermedades de bacterias. La mascarilla en este momento con el COVID, su consumo se ha generalizado y por lo menos, por lo menos, que creo que debiera ser más, cada dominicano está usando por lo menos una, que debieran ser más porque después de tres, cuatro horas se debiese cambiar. Imagínense casi diez millones de dominicanos que somos, mínimo una mascarilla diaria, trescientas sesenta y cinco mínimo estamos usando, más los extranjeros, los visitantes y demás. Imagínense la cantidad de mascarilla que prácticamente a este largo del año hemos estado produciendo. La invitación a este tema por el cual trato es que tengamos un mejor manejo en cuanto a desechar la mascarilla. ¿Por qué? Porque nuestras mascarillas, además de que son recolectadas y tiradas con otros residuos, las recogen los recolectores de basura y en los vertederos, los recicladores también tienen acceso y podemos estar propagando el virus, podemos estar contaminando sin querer al personal que tiene que ver con residuos y recicladores. Es un elemento, señores, contaminante. Puede propagar el virus, puede propagar infecciones y bacterias y no le estamos prestando atención. Las mascarillas, además, usualmente son elaboradas con polímero, lo cual es un material no biodegradable. Por tanto, cuando llegan a nuestros ríos, cuando llegan a nuestro mar, pues, además del plástico, como dije anteriormente, le estamos haciendo un daño terrible al medio ambiente, terrible a los peces, pero terrible a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que nosotros, a partir de ahora, que es la invitación, podemos hacer pequeños cambios positivos en la forma en que desechamos nuestras mascarillas. Puede ser desde las casas, en los edificios, en los mismos supermercados, iglesias y bancos. Se debiese pensar en un zafacón especial, en una bolsa especial, donde se puedan desechar las mascarillas. ¿Por qué? Porque a veces se les rompe una persona andando en un supermercado y la tiene que desechar, se les cae, pasan tantas cosas. Y juntar la mascarilla con los residuos normales puede estar provocando muchas situaciones que ni siquiera la estamos viendo, ni se están investigando y muchas personas estarse infectando con ello. La mascarilla se ha convertido ahora en un nuevo tipo de basura que, aunque existía, reitero, era manejada adecuadamente en nuestros centros hospitalarios con un protocolo. Pero la población, además de que ahora es masiva, no le estamos dando el trato adecuado. Prestémosles atención porque esto se nos puede también salir de las manos y ser un ente contaminante y ya no necesitamos más COVID. Al contrario, lo que debemos es seguir invitando a la población al uso de la mascarilla. Ahora lo que le estoy agregando es que además del uso adecuado y permanente de la mascarilla, que cuando la desechemos, la desechemos también con la conciencia ciudadana de que no es un residuo cualquiera, es un residuo contaminante, que a través de cómo la estamos desechando podemos estar contaminando a otras personas y propagando el virus. Además de que estaríamos cuidando lo que es el medio ambiente, cuidando a otros ciudadanos porque esto tiene una contaminación biológica. Así que la invitación hoy, Día de Reyes, es que nos regalemos a que podamos seguir tomando conciencia sobre el riesgo de los residuos sólidos, pero especialmente de este residuo que ahora se genera nuevo. Tenemos una nueva ley de residuos que aprovechamos la ocasión para hacerle un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ponga en ejecución una ley que ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, la concientizar a la población, pero también en torno a ella han habido muchos intereses. Ya está aprobada. Es el momento de que esta ley se ponga en ejecución, el reglamento y todos los mecanismos. Yo creo que la República Dominicana debe darse el mejor regalo y es pasar del caos de la basura a la industria del reciclaje. No esperemos a que Duquesa vuelva a encenderse. No es un regalo que podemos darnos otra vez en un momento de pandemia. No podemos darnos el lujo de que nuestros vertederos vuelvan a incendiarse. Ya tenemos la ley. Es el momento de pasar de la teoría a la práctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.